Saluda y pregunta, una persona mayor de 65 años con residencia permanente, ¿con cuántas preguntas se prepara para el examen para la ciudadanía? Bueno, estamos hablando de que en los 65 tendría, bueno, si tiene más de 20 años con la residencia, si tiene más de 20 años con la residencia, solamente tiene que contestar, aprenderse 20 preguntas. Existe un examen especial que cuando llegan con el oficial, si tiene los 65 años y tiene más de 20 años con la residencia, le dan solamente 20 preguntas para aprenderse. Y de esas 20 preguntas es que entonces vienen en el examen, le hacen 10 y tienen que contestar bien 6. A ver, bien 6. ¿Y qué pasa si la persona falla y solo llegó a 5? ¿Hay alguna penalidad por eso? No, lo puede tomar nuevamente. Le van a dar otra cita para que la persona repase, estudie un poquito más y luego entonces vuelve y toma el examen. ¿Y ese número de intentos puede ser infinito o hay un límite? Bueno, sin someter a aplicación nueva solamente son dos, pero luego de la segunda tiene que presentar otra aplicación. O sea, tiene que pagar. Tiene que pagar, tiene que pagar.